Acuario, con Júpiter en tránsito por Géminis, tu atención se centra en tu quinta casa de creatividad y romance, lo que desencadena un periodo de gozosa exploración y expresión. Esta influencia puede inspirarte a canalizar tus ideas innovadoras hacia proyectos creativos o nuevas tecnologías. También es un momento en el que el romance puede tomar un giro lúdico e intelectualmente estimulante. Participa en actividades que te permitan expresar tu yo único, incluidos esfuerzos artísticos o comenzar un nuevo pasatiempo. Su capacidad para pensar de manera innovadora atraerá a personas con ideas afines, lo que podría generar colaboraciones interesantes o intereses amorosos. ¡Gracias! ¡Gracias!